Vale, seguimos. A ver, el torso, que también es muy importante. Vamos a aislar todo lo que es el cuerpo, ¿vale? O sea, había hecho esto, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Pues nada, el torso. Vamos a coger todo lo que es esta parte. También podemos, no sé si conocéis esta herramienta, es un pincel que va seleccionando. Entonces, si le damos a Faces, ¿veis? Va pintando caras. Y el agárrafo, como todos los agárrafos en Maya, con la B y el botón de medio, lo cambiamos de tamaño. Si seguimos pintando, seleccionamos, ¿vale? Entonces, vamos a pintar todos estos, menos estos, vamos a cambiar el agárrafo. Y si le doy a Shift, ¿vale? No, a Control, deselecciona lo seleccionado, ¿vale? Sigo pintando. Vamos a pintar todo. Vamos a pintar todo. Vale, todo por aquí. Vale, todo por aquí. Con cuidado no seleccionar el brazo y el hombro. Vale. Vale, a ver, nos falta parte del pecho. Vale. Vale, pues yo lo que voy a hacer es... Voy simplemente a hacer una proyección cilíndrica. ¿Ves? Y esto me lo traigo aquí. Vale. Lo que pasa es que me falta pegarle algunos cortes. Si nos damos cuenta... Bueno, aquí hay varias caras que no me las ha pegado. Ahora las buscamos. Pero lo que podríamos hacer es cortar por aquí. La de aquí... Aquí. Vale. Y corto. Y lo mismo por aquí. Corto. Vale. Y este de aquí también. Corto. Y por aquí. Esto de esto. Corto. Bueno, es este de aquí, perdón. No. Este de aquí. Corto. Así. Esto lo puedo unir. ¿Ves? Con este de aquí. Move and show. No. No. Ahora vamos a ver si despliega mejor. Unfold. No, algo no ha funcionado. A ver, esto de aquí. Vale, falta cortar por aquí. Cut. Aquí me falta lo mismo. Cojo y muevo. Cojo. Venga. ¿Qué le pasa? Que no puede mover. Voy a resetear esto. No sé por qué no mueve ahora. Lo puedo otra vez. Vale, algo pasa aquí que no me deja. Venga, aquí. Esta de aquí. Vale. Esta de aquí es la que tengo que cortar. Esta lista. Shift X. Vale. Ahora lo cortará bien, ¿vale? Y ahora si yo cojo esta. Aquí. Todo esto. Lo pegará ya. ¿Veis? Y ahora sí. Esto. Unfold. Y lo despegará bien. Y optimizar. Y optimizar. No. No sé lo que ha hecho. No, ha hecho nada. La última es. No, hay algo que no está funcionando. Ah, se ha rayado. Voy a borrar la historia porque yo creo que puede ser que sea parte de eso. Vale. Y ahora ya lo ha hecho bien. Vale. Vale. Y aquí tenemos ciertas caras. Que se han quedado huérfanas. Esta, esta. Quito esto. Y selecciono esas caras. Y aquí me aparecerán. A ver. Les voy a hacer un. Un automatic planner. No, un. Cámara base. Vale. Otro zeta. Vale. No. A lo mejor sí que están. Vale. No. Lo que pasa es que no están cortadas. Entonces he de cortar las CAD. Para poderlas mover. Vamos a ver si ahora me las deja pegar aquí. One show. No. Vale. A ver. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Vamos a. ¿Qué tal por esto? Esto. Hago una proyección. En cámara. Y me aparecerá aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno. Sigamos y luego las buscaré. Esas caras. Están ahí. Pero hay tanta maraña ahí. Y que. Pues bueno. A ver. Lo que es la cara. ¿Vale? Vamos a poner esto aquí. Vamos a cortar la cara de la cabeza del resto del cuerpo. Y luego lo pegaremos. ¿Vale? Va a coger todo eso. Va a coger toda la cabeza. En faces. ¿Vale? Va a quitar esto. 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 Ha hecho todo. Vamos a coger el lazo. ¿Vale? Vale. Todo esto. ¿Vale? Y lo voy a separar. Extract. ¿Vale? Y ahora vamos a limpiar toda la historia. Porque está hecho un. Entonces. Por aquí. Tenemos. Tenemos todo el personaje. ¿Vale? Y vamos a. Como tenemos la mitad hecho. Vamos a borrar. Lo de siempre. La mitad. ¿Vale? Lo borro. La mitad. Y voy a hacer lo mismo. Voy a coger. Lo de siempre. ¿Vale? Que es duplicar. Tenemos el punto de pivote en el cero. ¿Vale? Duplico. Edit. Duplicate. Y lo. Menos uno. Aquí. ¿Vale? Vale. Y teniendo. Esto. Lo. Lo. Junto. O sea. Bueno. Vamos a coger. Las uves. De estas. Vamos a limpiar las otras. Vamos a limpiar las otras. Vale. A ver si ahora es más fácil encontrar. Las caras perdidas. Esta. Esta. Esta es de aquí. Vamos a ponerle un. Un automatic. A ver si ahora es más fácil. Venga. Venga. Vamos a coger esto. Y lo llevamos ahí. A ver. Esto es el brazo. La pierna. Que tiene ese más grande que el brazo. Y vamos a llevarla ya al cuadrante. Allá. Vale. Esto es parte del cuerpo. Esto es el torso. Vale. Y estas serán las piezas sueltas. Estas. ¿Dónde está esta cara? Es como que no existe. Vamos a ponerle. No entiendo qué pasa con esta cara. Cojo las aristas estas. Aristas he dicho. Vale. Y le digo move and show. Bueno. Y esto. No me queda otra. En red. Start. En fold. Y. Suavizar. Optimalizar. Vale. Aquí. Vamos a ver. Vale. A ver si puedo. Hacer move and show. Bien. Por fin. Move and show. Vale. 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 Ahí tengo un punto que me sobra. Voy a coger vertes. Voy a coger vertes. Y. Lo voy a cargar. Vale. Lo cargué. Borramos historia. Sé que eres muy tedioso. Pero bueno. La verdad es que hay que aprender a hacer estas cosas. Lo que voy a coger. Vale. Y aquí. Aquí. En la espalda. Vale. Estas. 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 Fiestas. Son de aquí. Vale. Van enganchadas aquí. Voy a desplegar esto aquí Esto es muy grande Pues hay que llevarlo al sitio Y escalarlo Aunque en teoría lo hace él solo Y estas que dan de pertenencia al cuello Estas van por aquí Move and show Vale, vale Y esto es donde corresponde Vamos a ver Vale, esto corresponde Vale, por aquí Cogemos todo esto Vamos a desplegarlo una vez más Todo esto Vamos Pincho aquí A ver si lo pega No Corto A ver si lo puedo pegar por aquí Que es más factible Vamos Vamos a ver Es que esto le está costando la vida Corto Estoy cogiendo el shell este Para saber que le pasa a esto Si puedo desplegarlo Vamos a ver Vale, pues venga Si ahora lo pega No, esto va con esto Bueno Bueno, más o menos Todo esto Pegadito Vale, más o menos Corto aquí Y esto lo pego aquí Vale Y esta última pieza A ver A ver A ver A ver A ver A ver Eso es de la tráquea Vale Bueno, me la cargo Cojo esto Lo aíslo Cojo la cara Esta Y esta Y me la cargo Vale Y ahora voy a coger la cara Y la cara esta La aíslo Vale Y bueno Ahora veréis Lo que hacemos aquí Vale Fíjate El marrón que hay aquí Vamos a proyectarlo Como si fuera una esfera Vale Vamos a coger Y decimos Cilindrical Esferical Vale ¿Veis? Y automáticamente intenta Hacer ¿Veis? Con esto se puede mover Intenta hacer Una esfera Con todo esto ¿Vale? De lo cual es un buen punto de partida Aunque aquí vamos a tener que Que despegar Ciertas partes ¿Vale? Tendremos que coger Todo esto Todo lo que es el cuello Porque no puede con él Y cortar Y cortar ¿Vale? Y Si Vamos a shell ¿Vale? Vamos a shell Vamos a borrar La historia Vale A ver si puedo Subir No, no sé lo que he hecho A ver Vamos a ver Así Así Vale Seleccionan todo este grupo Me falta Estas caras de aquí También Pincho dos veces Y me he asociado Todo el grupo Y le voy a hacer Unfold Vale Aquí está Vale Yo sé que aquí Se me ha quedado pegado algo No está cortada por aquí ¿Vale? Necesito estar cortada por aquí Voy a cortar Y ahora todo esto Estará bien cortado ¿Vale? Vale El cuello ya lo tengo Luego Vamos a Vamos a seleccionar Solo la que es la La parte frontal de la cara Todo esto de aquí O incluso más Vamos a coger todo esto ¿Vale? Y desde el front Bueno Luego arreglaremos la oreja esa ¿Vale? Desde el front Vamos a hacerle un Projection Mapping Es decir En base a esto Que proyecte un plano A la cara A las caras seleccionadas ¿Vale? ¿Vale? Y esto Más cámara De che Cámara veis Venga Ahí está Vale Ahora sí Vale Lo que pasa es que Le falta Varios cortes Porque si no No va a poder desplegarlo Por ejemplo Los ojos No los puede desplegar Vamos a coger el loop Y le cortamos ¿Vale? ¿Vale? Este de aquí Cut Obviamente la tráquea Tampoco Entonces vamos a cortar Los labios por aquí Cut Este tipo de sección Si no tuviéramos bien Hechos los loops No nos podríamos Hacer Cut Y este igual Cut ¿Vale? Entonces ahora Si yo Selecciono Lo que es la cara A ver Lo que tiene aquí Vamos a ver Se me ha borrado Otra vez Vamos a ver Si funciona Macho Porque va Fatal Vale Ahora tengo que volver A cortar El ojo aquí Corto Vale No sé Que he hecho otra vez Bueno Con este corte Voy a ver si Ahora me lo despliega ¿Vale? Vamos Despliegalo Vale Ahora Vale Me falta Lo que digo yo Lo del ojo ¿Vale? Que no me deja cortarlo Vamos a ver si ahora Se digna Vale Esto Cut Vale Y ahora Esto ya es una pieza Toda la cara Sin el ojo Será más fácil De que Me deje optimizar ¿Vale? Que se relaje ¿Veis? Vale Pues ya tenemos la cara ¿Vale? Vale Luego la oreja También va a ser Otro Otro cantar Entonces hay que Coger Todo el loop Este ¿Vale? Cortar Hay que también cortar Alguna zona Para que luego Se pueda abrir bien La oreja ¿Vale? Esta zona la voy a cortar Bueno Mejor esta de aquí Esta es más Como una esquina Cut Y ahora voy a coger Y voy a ir ampliando La sección ¿Vale? Con el shift Where Me amonto Así Es fácil Por loops Es fácil ¿Vale? Vale Y ahora aquí Desde esta zona Le hago un projection En base A cámara ¿Vale? Para que Me despliegue Esta oreja Vale Y bueno Ha hecho Ha hecho lo que ha querido Pero en teoría Tiene que sacarla De así Mirad Va muy lento Por eso No No Lo que yo digo Lo hace Pero lo hace Tres minutos Después de que Lo había dicho ¿Vale? Entonces nada Ahora con esto Y si cortamos Donde hemos dicho Las aristas Cojo Edges ¿Vale? Cojo todo esto Edges Y lo corto Entonces ahora Entonces ahora Si yo A todo esto Le digo que Optimize Como va a cortar Por ahí No lo ha cortado Venga Otra vez Corto Vamos a ver Si me deja Si me deja Vamos a cortar Esta de aquí Cortar ¿Vale? Ahora cojo esto Y optimizo Y por ahí Tiene que abrir Lo hará tres minutos Después Pero lo hará Unfold Optima Venga Vale Algo Algo no 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 Vamos Unfold Habrá que borrar Historia Vamos a ver Si hay mucha historia Aquí Vale Cojo Object Mod Y borramos Historia Ahora si que lo hace Vale Es que Es eso Tiene mucha Información Este modelo Y Hay que ir Con cuidado Y despacito Porque si no Vale Esta es la oreja Vamos a Dejarla en el tamaño Y es En la parte derecha Esto es el cuello Vamos Esto es el cuello Lo dejamos cerquita Al cuello Esto es La cuenca del ojo Esto será La parte esta Del cráneo Que la podemos enganchar Con la otra mitad ¿Vale? Vamos a engancharla ya Vale Esto move Amso Y ahora hay que Desplegarlo bien Unfold Y optimize Venga Lo hará Pero tardará Venga Vamos a borrar Historia A ver si esto le ayuda Vale Borrectoria Transformaciones Venga Vale Ya tenemos La parte De atrás Del cráneo Falta Esta parte De la oreja Bueno Está bien La oreja Esto será Parte de la tráquea Sí Esto es la tráquea Move on show Move on show Esto es la tráquea Esto es el interior De la boca Tendremos que cortar Por aquí Y así podemos Engancharlo Todo Con esto No Eso es la parte No Eso A ver Vale Move on show Vamos a ver Vamos a ver Vale Simplemente Todo esto Lo podemos pegar Igual que todo esto Esto es toda La tráquea Vale Vale Con esto Lo voy a desplegar Un poquito mejor Vale Vamos a volver A coger El objeto Entero Y borramos Historia Como digo Esto lo podemos hacer Por pieza Cortarla Sacarla La cabeza Por un lado Y hacerla Tranquilamente Vale La oreja Aquí Así que La podemos pegar Ahí Vamos a hacer Code New one show Vale La oreja Voy a cortar esto Porque esto Yo creo que va En esta parte De la oreja Ahí Vale Esto Volvemos a relajar Optimizando Ahí Vale Y Todo esto Vale Venga Salvamos Y A ver Esto es la cuenca De ojo Bueno Voy a parar Aquí Vale Tenemos Como vemos Tenemos La frente O sea La parte Frontal De la cara El cuello El cráneo Esto es la tráquea Nos faltaría Esto son El interior De los ojos Y el interior De las narices Vale Voy a parar Aquí el vídeo Salvo esto Salvo una Recensión nueva Como 18 Vale Y para